En el año 2016 nos dimos cuenta por parte de la municipalidad de que había un concurso que se denominaba Bolo Colectivo y era precisamente para que las municipalidades en asociación con un profesional en arquitectura o ingeniería y la Asociación de Desarrollo participaran y así fue como contacté al arquitecto Lidiego Barahona y a la Asociación de Desarrollo del barrio Las Américas, Jorge de Bravo, Quimiriquí y nos pusimos de acuerdo y comenzamos a trabajar en mesas de trabajo con la comunidad, a diseñar lo que antes era un espacio de 7.000 metros cuadrados que era utilizado para botar todo tipo de residuos, para consumo de drogas y licor y nuestra intención era de que fuese aprovechado al máximo. En ese momento recuerdo que teníamos papelógrafos con la comunidad, participaron miembros del consejo, los síndicos, miembros del consejo distrito y en papelógrafos comenzamos a tirar ideas al aire sobre lo que podría ser este espacio. Algunos hablaron de una piscina o alguna pista y comenzamos a hablar de los espacios que realmente requieren la población que va a ser directamente impactada acá. Entonces empezamos en la Junita de Enseñanza Especial, en el principal colegio de Turrialba que es el Clodomiro Picado Twight, en los estudiantes universitarios, en los empleados de la fábrica Rawlings que hace las bolas de béisbol y en los niños y niñas que sobre todo viven alrededor de estas comunidades. Y así fue como logramos pensar en un espacio que permitiera manifestaciones culturales o artísticas y a la misma vez nos permitiera hacer actividades deportivas, actividad física. Y en base a eso, el arquitecto Luis Diego Barahona, como mi persona, comenzamos a, como decimos popularmente, a peleotear ideas. Y dentro de eso él le surgió la gran idea de que por qué no tomar el Monumento Guayao como inspiración para este parque. Y es así como se piensa, en vez de la calzada que tenemos en el monumento, hacer una calzada techada y en vez de llegar a un montículo, llegaron a un anfiteatro estilo greco-romano, en donde pensamos que pueden haber batallas de gallo, manifestación de poesía, conciertos y a la misma vez la gente puede caminar y disfrutar de un espacio con mucha área verde, pero a la misma vez con diferentes concretos y revestimientos y demás y una cancha multiusos. Y es así como nació la idea y como los vecinos de verdad se sintieron también muy contentos porque el concepto de verdad incorporaba lo que ellos en sus mesas de trabajo habían transmitido. Bueno, significa mucho porque va a ser un pulmón para que las familias, no solo del Cantón Central, sino de varios distritos, ¿verdad? De Turrialba, vengan a disfrutar de este lindo parque con las familias, los niños, los jóvenes y los adultos. Y estoy muy feliz, ¿verdad? Porque se rescató un espacio muy importante. No, nos fue contentos porque nos hacía bastante falta este lugar, no solo al barrio, sino también a todo Turrialba y para atraer a las mascotas porque la verdad la pasan bien y a los chiquitos, y todos se quieren venir a disfrutar. Nos resulta espectacular para los niños, las familias, que se acerquen aquí a pasar un rato agradable. Este parque no es del Distrito Central de Turrialba, este parque es de todo el Cantón de Turrialba, este parque es de la comunidad y en ese sentido sentimos la necesidad, así como lo hemos hecho con la Asociación de Desarrollo, de transmitirles ese sentimiento de corresponsabilidad ciudadana, de cuidarlo. Este parque es de todos y está en el deber de la municipalidad, de la asociación y de todos los que vienen acá en cuidarlo y mantenerlo como lo que es hoy, una joya arquitectónica, urbanística, dentro de una ciudad que mucho lo requería.